Iniciamos una nueva sesión de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua. Antes de dar comienzo el orden del día, ruego a sus señorías que se pongan de pie, porque vamos a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas de la COVID-19. Gracias. Muchas gracias. Iniciamos el primer punto del orden del día, la constitución de la ponencia legislativa del proyecto de ley de protección integral del mar menor. Para ello, les daré ahora un turno de intervención para el único objetivo de que me den el nombre de la persona que va a formar parte de la ponencia legislativa. Gracias. ¿Señor Cano? ¿Eh? ¿Tiene? Claro, tiene. ¿Eh? Según el artículo 134, ya hemos terminado las audiencias legislativas de la ley del mar menor, del proyecto de ley del mar menor. Por tanto, tenemos que elegir una persona por grupo que formará parte de lo que es la ponencia legislativa. Simplemente vamos a constituir la ponencia. Es dar el nombre de la persona que por grupo va a acudir y con eso se quedará constituida la ponencia. Simplemente. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, el señor López. No sé. No sé. Eso no va a haber, Pedro. Gracias. Por nuestra parte va a estar María Dolores Martínez País. Muchas gracias, señor López. Bueno, nada. Por parte del Grupo Parlamentario Vox… Bueno, sí que… Ah, vale, vale. Pantamos la palabra al Grupo Mixto. Yo soy el presidente, yo tengo que estar siempre, da exactamente igual. Pues por el Grupo Mixto… Disculpad esta interrupción, pero por parte del Grupo Parlamentario Vox, independiente de eso, soy el presidente, por lo tanto, voy a estar en la ponencia sí o sí. Es el Grupo Parlamentario Mixto, cuando usted quiera. Pues déjeme que lo piense, a ver, yo misma. El Grupo Parlamentario Ciudadanos. Sí, muchísimas gracias, presidente. El diputado Juan José Molina Gallardo. Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. En representación del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Cano Molina. Ya está. Adiós, cabrón. Es mentira, va a tardar, va a ir. Queda constituida la ponencia legislativa del proyecto de ley de protección integral del mar menor, participada por los siguientes diputados. Doña María Dolores Martínez Pai, del Grupo Parlamentario Socialista. Doña María Marín Martínez, del Grupo Mixto. Don Juan José Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Don Jesús Cano Molina, del Grupo Parlamentario Popular. Y, presidida por don Pascual Salvador Hernández. En representación del Grupo Parlamentario Bosch. Pasamos al siguiente orden del día. La audiencia legislativa del portavoz y coordinador de ecologistas en acción de la Región de Murcia, en el proyecto de ley de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras. A continuación, intervendrá don Pedro Luengo Michel, portavoz y coordinador de ecologistas en acción de la Región de Murcia, durante un tiempo de quince minutos, cuando usted lo desee. Muchas gracias. Bueno, pues, en primer lugar, pues, agradecer al Grupo Mixto, a Podemos, por la invitación a poder intervenir en esta comisión para poder, pues, dar algunas pinceladas de nuestra opinión sobre esta normativa y, pues, como organización social que siempre demanda transparencia y participación pública y que todo lo que es la labor legislativa y la labor ejecutiva se haga siempre con la participación ciudadana porque enriquece las leyes, las hace más justas, las hace más seguras jurídicamente con la participación no solamente de la ciudadanía, sino de organismos ajenos a quien legisla y órganos consultivos que también, pues, ayudan a pulir los defectos que se promueven en las leyes cuando se hacen, sobre todo como en este caso, pues, de forma acelerada, pues, lo primero que quiero decir es que nos da, pues, nos parece que no es de recibo que, pues, se utilice tanto la figura del decreto ley que luego, con suerte, se tramita como proyecto de ley que tiene una suerte de cierta participación, pero que en realidad evita esta forma de tramitar la legislación, sobre todo la que tiene que ver con aspectos que afectan al medio ambiente, a través de decretos ley o proyectos de ley, merma, pues, las posibilidades de la sociedad y de distintos sectores de modular, de mejorar y de dar más seguridad jurídica a las normas que se establecen. Y esto, pues, para nosotros es un déficit de democracia que se debe de basar en la transparencia y la participación pública. Y el decreto ley es una figura que está contemplada para dar solución a situaciones, pues, sobrevenidas de extrema urgencia, pero, pues, se está, en nuestra opinión, abusando de esta figura, utilizándola en casos que hay situaciones, seguramente, que son urgentes, pero lo que se propone en el texto legal no está justificado por esa urgencia. Y esto es importante porque, al final, parece que ese uso excesivo del decreto ley se está haciendo, pues, para evitar, precisamente, que haya participación pública y modulación por parte de los órganos consultivos y otros ámbitos administrativos que pueden intervenir cuando el proceso es regulado de forma, pues, normal, ¿no?, que no por trámite de urgencia. Y hay que decir que la participación pública no es solamente dar una opinión sobre… que en la ciudadanía podamos dar una opinión sobre una ley, sino que nosotros, cuando damos una opinión sobre una ley o sobre una norma, lo que hacemos es presentar, pues, un análisis de la misma, detallado, motivado, con una serie de propuestas de cambios. Todo esto requiere un cierto tiempo, teniendo en cuenta que la ciudadanía, cuando participa a través de asociaciones como la nuestra, pues, lo hace mayoritariamente con un trabajo voluntario de la gente que, después de trabajar en sus trabajos, pues, dedica un tiempo que roba a sus familias y a otras cosas del tiempo libre, pues, para hacer esta labor. Entonces, bueno, pues, se requiere un cierto tiempo, se presenta una serie de cambios y la Administración que tramita, pues, contesta esos cambios y dice si son pertinentes, si no y por qué. Y esto es muy importante que sea así porque no es solamente, pues, escuchar una opinión y, bueno, no se refleja luego en ningún sitio la participación, tiene que permitir que lo que se diga se acepte o rechace motivadamente. Y en un trámite como este, en el que vengo 15 minutos para hablar de un montón de artículos complejos, además, técnicamente, sobre una legislación que no va a pasar otros trámites, que no va a pasar por órganos consultivos, pues, resulta que no es participación pública. Y eso lo quiero recalcar porque para nosotros es muy importante que los cambios que se propongan pasen ese filtro y sea para mejor protección del interés público, para más seguridad jurídica, tanto para la ciudadanía como para las empresas y los inversores. Porque ahora veremos que algunas de las cuestiones que se legislan, pues, a veces dejan algunos flecos que no están bien atados y que pueden suponer, pues, una dificultad no solamente para defender el interés general de la ciudadanía, sino también para inversores y empresas que no ven claro cómo tienen que hacerlo o si van a tener problemas luego. Pasando así más o menos rápido, ya digo que en 15 minutos tampoco puedo hacer un análisis muy formalizado de la ley. Me voy a centrar, sobre todo, como en este proyecto de ley se modifican cuatro leyes. Se modifica la ley de puertos, se modifica también la ley de transporte público de vehículos de turismo por medio de taxi, se modifica también la de vivienda y se modifica la de ordenación territorial y urbanística. Me voy a centrar solamente en el análisis que hemos podido hacer con el poco tiempo y con las dificultades, pues, del capítulo uno de lo que es la ley de puertos y de lo que es la de ordenación territorial y urbanística. Choca que, pues, se dedique de las 14 páginas del preámbulo, se dediquen siete, la mitad del preámbulo, a justificar que hay una pandemia y que hay mucha urgencia en hacer esta ley. Cuatro, más o menos, diciendo en qué consisten o qué objetivos cumplen estos cambios. Y solo tres, pues, con una justificación jurídica, que además nos parece insuficiente porque, como ya digo, los cambios que se proponen no creemos que estén justificados con la salida o cambios que necesite la salida de la pandemia. Hay una sustitución de pandemia y eso es cierto, pero que estos cambios sea necesario tramitarlos así, sin pasar los filtros de una tramitación normal, pues, no nos parece que sea, que no esté suficientemente justificado por los cambios que se proponen. Respecto al proyecto, a ver, al proyecto de puertos, a los cambios que se proponen en la ley de puertos, pues, pues, es curioso eso, que para salir de una crisis económica y, supuestamente, para hacer cambios que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático y de los temporales que estamos sufriendo, que se mezcla un poco todo, resulta que tengamos que permitir, pues, ciertos usos en puertos, cuando, precisamente, si atendemos a lo que son adecuación al cambio climático y a la lucha contra el cambio climático y la, pues, adaptación a los efectos que va a tener el cambio climático, precisamente hacer más obras en la primera línea de costa no es, precisamente, lógico, ¿no? Si queremos mitigar los efectos, tendremos que buscar otras alternativas, no seguir metiendo más construcciones que son más vulnerables a un entorno cada vez más hostil porque va a sufrir mayores inclemencias. Luego, pues, pasando así un poco algunos artículos en los que se pueden hacer algunos comentarios, pues, en la modificación del artículo 5, por ejemplo, no se concreta cuáles son todos los usos de navegación en el cambio que se propone y, pues, no se señala quién pasa a ser el responsable de la explotación que cuando la explotación es directamente por instalaciones de la Consejería Deportivas, de la Consejería de Política Territorial, o sea, por los puertos e instalaciones que se gestionan por la Consejería, que no queda claro quién pasa a ser el responsable de la explotación en el nuevo articulado. Luego, en el artículo 6, se permite, pues, eso, realizar ciertos usos nuevos y ciertas construcciones no fijas en zonas que antes no se permitía y que acerca, pues, esos usos a la línea de agua, a las estructuras fijas como pueden ser, pues, las escolleras, los pantalanes y esto, pues, puede tener un aumento de los impactos que no está bien evaluado y que, repito, no parece que esto sea una necesidad inminente ni para salir de la crisis ni para mitigar los efectos del cambio climático ni adaptarse al cambio climático, porque estamos precisamente metiéndonos más dentro del agua, como quien dice, aparte del impacto paisajístico que genera, sobre todo en determinadas zonas que tienen, pues, un valor paisajístico importante, como puedan ser, pues, las zonas del Mar Menor. Luego, pues, el hecho de que se haya hecho alguna modificación, por ejemplo, eliminando que las concesiones y autorizaciones requieran, cuando se trata de una entidad sin ánimo de lucro, el que sea de utilidad pública, pues, esto facilita la discrecionalidad, porque una entidad que tiene que tener su declaración de utilidad pública, pues, requiere de un funcionamiento durante un tiempo, de una serie de cumplimiento de requisitos que hacen que, pues, se demuestre esa utilidad, ¿no? Sin embargo, pues, de esta forma se puede crear una entidad sin ánimo de lucro prácticamente ad hoc para tener concesiones y autorizaciones y esto, pues, es preocupante sobre todo por lo que viene también después. En el artículo 8, pues, se elimina la presentación del proyecto básico o de construcción y ahora, pues, con una memoria descriptiva valdría. Esto reduce las garantías también. En el artículo 9 se elimina la concreción de los informes necesarios para las concesiones y autorizaciones. Y, bueno, pues, por ejemplo, desaparecería la obligatoriedad de informes como el de la cofradía de pescadores cuando se trata de dar concesiones y autorizaciones. Y esto, pues, es una merma también. En el artículo 16, por ejemplo, pues, se reduce la base de cálculo del canon que hay que abonar un 20% porque pasa de 25 euros el metro cuadrado a 20 euros el metro cuadrado. Y el coeficiente K, no sabemos por qué, pues, aumenta para concesiones más pequeñas y disminuye para concesiones más grandes. Y esto es un poco curioso, ¿no?, que al final acabe pagando más lo que menos modificación produce. También hay una serie de cálculos que se reducen y, al final, para las autorizaciones para el sector pesquero y acuícola, pues, antes había unas reducciones fijas, ahora hay que solicitarlas. Tampoco es que sea directa y se pone el máximo en donde antes era la cifra segura, con lo cual, pues, eso deja también merma para el sector pesquero y acuícola que, bueno, pues, ve reducida esa reducción. O sea, o ve insegura esa reducción. Luego, bueno, pues, hay también el fomento de realizar obras. Precisamente, como estábamos diciendo, no es algo que tenga sentido para salir de la crisis, pero, sobre todo, para mitigar los efectos de cambio climático, fomentar obras en el entorno portuario. Y esto se hace, pues, a través de una reducción del canon cuando se promociona ese tipo de obras, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto, además, se hace con un cambio en el que el sentido del silencio se transforma en favorable. Con lo cual, reduciendo también el tiempo que se tramita esa contestación, se reduce de dos meses a un mes y se da el silencio por favorable, pues, va a hacer que muchos se aprueben de facto. Y esto, pues, también supone una merma a la protección del interés general. Bueno, otras consideraciones, como en el artículo 29, que se amplía el plazo de las autorizaciones, de 5 a 15, haciendo que la rotación de las concesiones, pues, sea más difícil. Además, con criterio subjetivo del director general de puertos, no mediante otros órganos superiores que puedan regular más que la decisión es menos arbitraria. Y luego, bueno, pues, una serie de modificaciones que se hacen en otros artículos y que, bueno, pues, no da tiempo tampoco aquí a exponer demasiado. Sobre la ley de ordenación territorial, pues, básicamente, unas pinceladas muy breves. En el mismo sentido, no se justifica la urgencia con lo que se propone como cambio, porque lo que se plantea es eliminar derechos de propietarios, eliminar competencia al Consejo de Gobierno, suprimir órganos colegiados, como la Comisión de Coordinación de Política Territorial y eliminación de algunos de los informes previos que, hasta ahora, pues, generan más garantías. Luego, además, se introducen algunos preceptos sin concretar, lo cual deja, pues, mucho margen a la interpretación y genera inseguridad jurídica, porque, además, en algunos puntos incluso contradice normas de la propia comunidad autónoma. Con lo cual, pues, esto habría que corregirlo porque no se puede… Sí, sí, termino ya. Si quieren en la presentación, que no sé si se la han repartido, pero si no, la tendrán inmediatamente cuando terminemos. Ahí vienen algunos puntos concretos que hemos señalado en estos análisis y, de hecho, les invito… He puesto, para no generar tanto gasto de papel, he puesto el enlace en la presentación a los dos informes que hemos hecho sobre las modificaciones de la Ley de Puertos y sobre las modificaciones de la Ley de Ordenación Territorial y Humanística para que ustedes puedan consultarlos con más tranquilidad y ver exactamente qué es lo que planteamos. Pero ya digo que las dos cosas principales que diríamos sobre esto y con esto termino sería que la tramitación no está justificada, la urgencia, con las propuestas que finalmente se han hecho y se han plasmado, que debería de tramitarse de forma ordinaria y que, como mínimo, hay que corregir todo lo que está generando discrecionalidad y inseguridad jurídica en esta nueva normativa. Muchas gracias, señor Luengo. A continuación, iniciamos el turno general de intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios al exclusivo objeto de formular preguntas o solicitar aclaraciones. Damos la palabra al Grupo Parlamentario Socialista durante un tiempo de cinco minutos, el señor López Hernández. Muchas gracias, presidente. Señor Luengo, muchas gracias por estar aquí y aportar a esta tramitación legislativa el punto de vista de su organización. Y también, por qué no decirlo, por el trabajo que hacen cada día ayudando y protegiendo el patrimonio y el medioambiente de esta región. Y le animo a que siga trabajando, porque esta región está muy necesitada de ese tipo de trabajo. Desde nuestro grupo, prácticamente coincidimos casi con todas las valoraciones que hace usted respecto a la ley. En primer lugar, la utilización de la fórmula del decreto ley consideramos que no está justificada, porque las modificaciones que hace no tienen una respuesta inmediata. Y, segundo, esas modificaciones tampoco consideramos que vayan a aportar lo que supuestamente se pretende, que sería dinamizar fundamentalmente la actividad económica en torno a la situación que genera el COVID de crisis social y económica. Desde ese punto de vista, creemos que liberalizar y flexibilizar más tanto el urbanismo como la política territorial, como la vivienda, no debe ser el camino. No debe ser el camino porque tiene un impacto medioambiental muy importante y esta región tiene graves dificultades de carácter medioambiental, una que, por desgracia, está en plena actualidad, como es el tema del Mar Menor. En segundo lugar, porque es chocante, porque me imagino que con ustedes no han tenido ningún contacto previo al decreto ni posterior. Y da la impresión de que todas las modificaciones van más en el sentido de favorecer determinados intereses económicos legítimos y necesarios en una sociedad como la nuestra, pero que siempre hay que contraponerlo con un interés que tiene que estar por encima, incluso de esos intereses económicos y legítimos, que es el interés social de los ciudadanos que habitan esta región, del patrimonio de esta región. Y nosotros tenemos la sensación que tanto la urgencia como el contenido de estas normas van orientadas en la dirección de proteger esos intereses económicos. Y hecha esta reflexión es para introducir en las preguntas que no tienen carácter técnico, porque en lo que ha aportado coincidimos prácticamente en todo, pero que sí que tienen un marcado carácter político. Es decir, ¿usted considera que la modificación de la ley de puertos, que se justifica en el sentido de dinamizar la actividad turística, estas modificaciones tienen realmente una traslación efectiva? ¿Eso va a generar esa dinamización del sector turístico? ¿No sería más razonable plantear seguramente otro tipo de regulación turística, apostar, por ejemplo, en el mar menor por actividades de vela y este tipo de cosas que no son invasivas con el medio ambiente o son menos invasivas, y seguramente pueden generar una diferenciación de destino turístico con respecto a otras zonas colindantes? ¿Cree que estas modificaciones son inocuas con el impacto ambiental o van a tener un impacto ambiental importante? Y la última pregunta en relación con el tema de puertos, y luego le quiero hacer alguna con el otro, con el de ordenación del territorio. ¿Qué impacto considera usted que puede tener en el mar menor en concreto la navegación a motor de combustión y las modificaciones que se hacen en el puerto? Porque ahora mismo, en la ley de puertos, perdón, porque ahora mismo el mar menor, como decía, es un tema que nos preocupa muchísimo. Están como muy detectadas determinadas actividades que parece que todos estamos de acuerdo, que impactan negativamente en el estado de la laguna, pero yo no tengo muy claro, al menos yo no tengo muy claro cuál es el impacto de la actividad de combustión de motores en el mar menor, porque esa también podría ser una modificación reglada y planteada a corto, medio o largo plazo respecto a ir disminuyendo ese impacto. Con respecto a la ordenación del territorio, la pregunta sería, ¿usted cree que, o su organización cree que la planificación del territorio que tenemos, la liberalización ya existente antes de las modificaciones en cuanto a la ley del suelo, en cuanto al urbanismo y la sobre oferta que hay en cuanto a viviendas deshabitadas, realmente genera esta necesidad de modificaciones? ¿No sería más razonable que si lo que queremos es activar la actividad económica de la construcción, haber orientado la modificación en base a incentivar la rehabilitación, incentivar la recuperación de los cancos históricos, incentivar las viviendas actuales más al tema de la protección medioambiental y la energía, la eficiencia energética? ¿No cree que eso sería, seguramente, generaría más actividad económica de manera más inmediata y más alejada de la especulación y sería mejor para nuestro territorio y para nuestro medioambiente? Nada más y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, señor López. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, durante un tiempo de cinco minutos, la señora Marín Martínez. A usted, quiero. Buenos días, señor Luengo, agradecerle de nuevo que esté aquí trasladando, pues como dice usted, muy brevemente y con muy poca participación, en la medida en que se les ha permitido a los colectivos sociales y a la sociedad civil aportar sus ideas. Y es muy triste porque creo que hay gente que, bueno, pues es que está todos los días trabajando precisamente con esos temas, gente como usted y su colectivo que tienen una experiencia de muchísimos años en esta región en esos temas y que no podamos escucharle, pues con el detenimiento que debería requerir y que, además, creo que a todos los señores y señoras de esta casa no debería importar el escucharle si realmente lo que queremos es hacer un trabajo y un servicio público por la ciudadanía de la región de Murcia. En esos escasos breves cinco minutos que tengo, comentarle que, bueno, desde mi grupo parlamentario compartimos lo que nos acaba de exponer aquí. Creemos que, bueno, que el intento de este Gobierno regional de hacernos creer que estos decretos, tanto el tres que tratamos hoy como el cinco, del que también tuvimos ocasión de hablar, van a servir para ayudar a la región de Murcia a superar esta crisis, nos parece una tomadura de pelo a la ciudadanía de la región de Murcia. Nosotras creemos que lo que se está haciendo es aprovechar la emergencia para tramitar reformas de legislación anterior que, efectivamente, no son urgentes y que van encaminadas no a otra cosa que a intentar salvar un modelo económico caduco que estaba ya hundiéndose antes de la crisis del coronavirus y que se ha utilizado, pues, esta pandemia para dar, pues, un balonazo hacia adelante. Es una especie de huida hacia adelante, ¿no?, para salvar, como siempre, a los que más tienen en detrimento de los intereses de las mayorías sociales. Esta ley, creo que lo hemos dicho ya más de una vez, este decreto tiene muchos visos de inconstitucionalidad y, además, como le digo, consolidan un modelo absolutamente caduco ya en nuestra región basado en la explotación, por un lado, de los trabajadores, en la precarización del trabajo y, por otro lado, en la más que evidente destrucción del medioambiente, pues, como la destrucción del mar menor, de ese ecosistema único a nivel mundial que teníamos en esta región que nos ha regalado más de 20 años de beneficios económicos a esta región y que, desde las instituciones, pues, han mirado constantemente hacia otro lado en vez de protegerlo, ¿no? Son muchísimas las preguntas que tendría que hacerle, señor Luengo, pero ya le digo que tenemos cinco minutos para poder dirigirlos a usted. Le voy a hacer un par. Una que está relacionada con la ley de puertos que usted comentaba. ¿Cree usted, y es muy simple y creo que son cuestiones de sentido común que la ciudadanía entiende, ¿cree usted realmente que promover la construcción, promover el aumento del uso en zonas como pantalanes y escolleras realmente es urgente, era urgente en esta crisis económica, aludiendo incluso, como se alude, para estas obras, para estos usos, a la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático? Y luego, con respecto a la ley del suelo, nosotros creemos que con esta alteración en esta ley, con estos cambios en esta ley, realmente se eliminan muchísimas garantías jurídicas, que nos parece absolutamente temerario, pero estamos absolutamente convencidas de lo que realmente se trata o que lo que realmente se quiere conseguir es el desembarco de capitales de riesgo de fondos buitre en estas zonas al establecer por ley procedimientos más simples para determinar actuaciones de transformación urbanística, pues como hemos visto estos desembarcos de fondos buitre en otras regiones, como puede ser la Comunidad de Madrid. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Y nada más, volver a darle la gracia al señor Luengo por participar en esta comisión. Muchas gracias, señora Marín. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, durante un tiempo de cinco minutos, el señor Álvaro García, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidente, señorías. Gracias, señor Luengo, y bienvenido. En la audiencia anterior hemos estado hablando mucho del Parque Público Regional de Viviendas y como este decreto va de esto, además, por supuesto, del taxi de los puertos, quería hacerle respecto al tema del Parque Público de Viviendas las siguientes preguntas. ¿Usted cree que para conseguir que la comunidad autónoma de la región de Murcia mantenga y, en su caso, incremente el ya de por sí exiguo Parque Público de Vivienda, se debe mantener el derecho de adquisición preferente y de retracto de la comunidad autónoma en la segunda y posterior transmisión de las viviendas protegidas? Y también, si se debe de suprimir la cesión automática de la propiedad de las viviendas públicas, manteniendo la regulación que tenía el anterior artículo 41. Y, por último, preguntarle también que qué le parece a usted, y lo digo porque ya también salió este tema cuando aquí compareció la decana del Colegio de Arquitectos, la supresión, en este caso, de la Comisión de Coordinación de Política Territorial y la aparición de una figura, de una especie de coordinador entre todas las Administraciones, la estatal, la regional y la local. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Alvaré. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Durante un tiempo de cinco minutos, el señor Mata Tamboleo. Con otro deseo. Gracias, señor presidente. Señor Morote, bienvenido de nuevo. Ya tuvimos oportunidad de escucharle en la comisión anterior. Y, bueno, de nuevo agradecerle su presencia aquí y su exposición. Me gustaría comenzar haciéndole una serie de consideraciones, para mí que considero que son aclaraciones, de distintas formas de ver lo que ha expuesto. Sobre el tema de la utilidad pública a la hora de utilizar instalaciones existentes en las zonas portuarias, eliminar lo que tenga que tener declarada la utilidad pública siendo una entidad sin ánimo de lucro, viene a responder a la necesidad, por ejemplo, de que las cofrerías de pescadores que no tienen esa declaración de utilidad pública puedan hacer uso, por ejemplo, de las lonjas y de las naves disponibles ahí. Evidentemente, cualquier asociación sin ánimo de lucro que no tenga una actividad relacionada, entiendo, con las zonas portuarias, no va a tener acceso a utilizar esto de forma tan sencilla como se trata de exponer. Ha comentado también el hecho de que a la hora de hacer actuaciones en zonas portuarias, que no siempre tienen que ser obras ni instalaciones nuevas, sino hacer uso de lo que ya es existente también, la aparición de…, en principio, parecía proyecto básico de construcción y ahora se ha añadido una opción de memoria descriptiva, atiende también a que las infraestructuras ya existentes, la actividad que se va a ejercer en ellas, quizás no necesite de un proyecto que, nuevamente, viene a definir normalmente una instalación nueva o una construcción, así se define un proyecto de ejecución o básico, perdón. En cambio, la memoria descriptiva viene a describir efectivamente el uso que se va a hacer de algo ya existente, o sea, no son excluyentes, son complementarias. Algunas veces se necesita una cosa y otras todavía sin marca normativa, por ejemplo, con la licencia de actividad. A veces hace falta declaración responsable, memoria descriptiva o proyecto, dependiendo un poco, al final, del nivel que se necesite concretar. También decirle que, en cuanto a los informes a la hora de tramitar los expedientes, al final siempre tenemos que atenernos para que no haya discrecionalidad, o sea, atenernos a la legislación sectorial. Esa es la que marca los informes necesarios. No hay que pedir informes a quien se nos ocurre en un momento dado. No hay una mayor seguridad jurídica en la tramitación de un expediente porque informe más gente o gente que, a lo mejor, no digo que no tenga afectación directa, pero, bueno, que no está recogido por la legislación sectorial, que tenga que intervenir en el procedimiento. También ha emitido el artículo 11, también en relación con los puertos, en el cual se recoge que la Administración regional, así como el resto de organismos públicos implicados en las acciones y actividades regulares en este capítulo, actuarán conforme a criterios de sostenibilidad y ecoeficiencia y tendrán en cuenta los posibles efectos del cambio climático sobre el dominio público portuario, adaptando cuantas medidas fueran necesarias para evitar daño al patrimonio cultural y al medio ambiente. Está bien detenernos en lo que consideramos negativo, pero también, de algún modo, cuando se introduce algo que es positivo, creo que también es digno decirlo. Decía un poco por atención en referencia a lo que ha dicho el señor López del tema de promover la realización de puertos de vela y demás. Yo creo que aquí se recoge, cuando se establece la reducción de hasta un 35% del canon a satisfacer a la Administración por parte de un concesionario, cuando se destine a la realización de regatas o actividades para el fomento de los deportes náuticos vinculados al turismo y o promoción de la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Es decir, variable turística, variable sostenibilidad. Yo creo que esto es un punto que, además, va a fomentar de que los concesionarios… Tomás, lo tiene que decirse al compareciente. Sí, sí, no, sí. Bueno, es que ha sido la preferencia de esta. Procurar su aclaración al compareciente, no es un debate entre días. De acuerdo, gracias. Yo creo que ahí se está fomentando en sí eso. Al final hay que poner herramientas para fomentar este tipo de actividades. Sobre el tema de ordenación del territorio, les voy a hacer aquí sí dos preguntas. Primero, una, que yo siempre he considerado que los técnicos municipales, a la hora de ejercer la labor de control, de gestión de los espacios más directos que tienen en sus municipios, creo que son los que tienen mayor conocimiento, conocen con profundidad las características, la singularidad de los espacios de sus municipios. Y, evidentemente, teniendo en cuenta que hay legislación de rango superior, como el plan de gestión integral de los espacios protegidos del mar menor y la franja litoral mediterránea, así como la ley de protección integral del mar menor, considera que los planes de ordenación de las playas es positivo que se han elaborado a nivel municipal. Es decir, ¿qué uso se le da a ese espacio? Y luego, la otra pregunta va en relación a, por un lado, ordenación del territorio, en el cual el artículo 11, de nuevo, intentando también poner las cosas positivas encima de la mesa, establece que, atendiendo en la ordenación que hagan de los usos del suelo a los principios… O sea, atender en la ordenación que hagan de los usos del suelo a los principios de desarrollo sostenible, a la protección del medio ambiente y de la salud humana, el uso racional de los recursos naturales de la sociedad y del territorio. Eso en el artículo 11. Luego, en el artículo 117, en relación a los planes generales de ordenación urbana, establece que obligación de introducir parámetros de ecoeficiencia con soluciones para variar los efectos climatológicos, como la utilización de pavimentos permeables, evacuación mediante redes separativas de residuales y de pluviales, sistemas de reutilización de esas aguas residuales, con lo cual se cierra el círculo de la economía circular, la implantación de soluciones basadas en la naturaleza, sistemas de liderazgo urbano social, es decir, toda una serie de condicionantes que ha introducido en los planes generales. Los planes parciales también tienen su artículo, que es el 124, de introducir parámetros de ecoeficiencia con soluciones para variar los efectos climatológicos, también vuelve a desarrollar ese artículo. Y, por último, también baja hasta el nivel de los planes especiales para establecer medidas de renaturalización de las ciudades, rehabilitación de edificios con criterios sostenibles y demás. ¿Considera usted estos puntos también positivos, como digo, y no solo pararnos en los defectos que consideramos que tiene la norma? Gracias. Muchas gracias, señor Mata. A continuación, iniciamos el turno de contestación del señor Luengo Michel. Durante un tiempo de diez minutos podrá contestar a todas las preguntas o aclaraciones que le han formulado los grupos parlamentarios, cuando usted lo desee. De acuerdo, gracias. Un momento, perdón. Dígame, señor Marín. Mire, muy lejos de querer yo decirle a usted que es el presidente de esta comisión, cómo tiene que dirigirse esta comisión, faltaría más, no es mi intención, ¿no? Pero quiero comentar que algunos de nosotros se nos quedan muchos comentarios, se nos quedan muchas preguntas en el tintero, precisamente porque intentamos ajustarnos a los tiempos, intentamos no entrar en debate, que es lo que tenemos que hacer en esta comisión. Entonces, no me parece bien que algunos cumplamos el reglamento y otros no lo cumplan. Si son cinco minutos, son cinco minutos. Si son diez minutos, pues que se nos diga, porque ya le digo que a mí hay cosas que me hubiese gustado preguntarle al compareciente, etcétera, etcétera. Ya sé que usted no me ha cortado ni nada por el estilo y ya insisto que no le estoy intentando enmendar a usted nada, pero que me gustaría que costara este comentario y que quede claro, ¿vale? Sí, costa, pero si a todo el mundo se le está dejando los cinco minutos de rigor que marca el reglamento. Bueno, yo tengo otra percepción, no se ve que mi teléfono móvil funciona de otra manera, con otro tipo horario. Gracias, señor presidente. La intención es que sean cinco minutos, siempre dejando un margen de cortesía que se suele dejar a los diputados. Pero esa es la intención, que son los cinco minutos. Muchas gracias, pero bueno, quería comentarlo, porque es que además lo de entrar en debate, justo lo había comentado usted con anterioridad, en el anterior compareciente, y se ha vuelto a dar. A mí me hubiese gustado también hacer algunos comentarios, pues a lo mejor a lo que ha dicho el señor Álvarez o a lo que ha dicho algún otro compareciente, pero no es el día, ni el momento, ni el sitio. Entonces, pues que las reglas se cumplan para todo. Totalmente de acuerdo. Gracias, señor presidente. Cuando usted quiera, señor Luengo, pueden pedir. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Y, bueno, la verdad es que es complicado responder. Se han quedado muchas cosas en el tintero para poder hacer todas las apreciaciones de la ley. Entonces, bueno, es lo que pasa cuando se tramita así y no podemos hacerlo a través de un escrito, pues con sus alegaciones bien argumentadas, bien con el tiempo por escrito y luego se nos contesta por escrito. Y, por supuesto, todas las legislaciones suelen tener, pues, sus partes positivas y sus partes negativas. Y en eso yo creo que no…, que estamos de acuerdo. Pero aquí hemos venido a intentar dar algunas pinceladas de los fallos que tiene esta ley, sobre todo a la hora de tramitarla de esta manera acelerada. Pues se evita, precisamente, que podamos hacer este tipo de comentarios para mejorar la ley o para reconducirla hacia otro tipo de acciones. Porque también, pues, no solamente es que haya una acción que sea jurídicamente clara o que deje absolutamente bien cerrado y no sea demasiado discrecional o demasiado interpretativa, que eso son fallos de la legislación que luego generan problemas. Entonces, bueno, pues, ese tipo de cosas pueden estar bien hechas y, sin embargo, la dirección que se toma con la legislación no ser adecuada o no ser pertinente, que es también otro de los aspectos que nosotros queremos poner encima de la mesa. Si queremos mitigar, además de salir de la crisis económica de la mejor manera posible y para toda la ciudadanía, pues, si además tenemos en cuenta que estamos en una situación también de crisis climática en la que, precisamente, tenemos que reducir el impacto sobre el medioambiente, tenemos que reducir nuestras emisiones, tenemos que ser capaces de desarrollarnos con menos impacto hacia el medioambiente y eso es posible, haciendo otro tipo de… o dirigiendo los avances de la sociedad en otro sentido y no repitiendo, pues, la destrucción y ocupación del territorio como una fórmula repetitiva de intentar generar riqueza a corto plazo, pero a costa de lastrar el futuro. Consideramos, además, porque las experiencias anteriores lo han demostrado, si construir más autovías, puertos, aeropuertos y obras públicas en general fuera la única fórmula por la que la sociedad alcanza, pues, mucha riqueza y desarrollo, España y la región de Murcia seríamos de los principales de Europa, porque somos de los principales en cantidad de kilómetros de autovía, en cantidad de aeropuertos, de puertos, de modificaciones, en cuestión de infraestructuras también de kilómetros de aves, somos de los primeros del mundo en ratios de construcción de todos estos tipos, pero también somos de los primeros del mundo en tener ese tipo de infraestructuras sobredimensionadas en uso, en infrautilizadas, ¿vale?, en déficit de uso, porque han sido sobreestimadas, ¿vale?, y eso no solamente es una pérdida de oportunidad, sino que lastra el futuro, porque ese dinero no se ha utilizado para avanzar en cosas que se podían haber avanzado, pero, además, genera un déficit público que evita que tengamos a disposición un dinero para el futuro y unos espacios naturales y unos recursos naturales que ya no los tenemos a disposición porque nos los hemos cargado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de legislar para saber que los cambios no tienen que ser solamente para los próximos cuatro años, sino tienen que ser para el futuro de esta región. Entonces, no podemos hacer las cosas con estos cambios legislativos solamente pensando en el beneficio a corto plazo de un sector de la población, sino en el beneficio a largo plazo de toda la región, de toda la sociedad. Y en ese sentido, pues, van nuestras críticas, ¿no? Este proyecto, seguramente, hay cosas que se podían plantear y que están bien plantearlas y tramitándolas adecuadamente, seguramente se hubieran pulido y se hubiera podido ejercer la labor legislativa de forma que quedarse claro y bien conciso para que no diera lugar a inseguridades y posibilidades que nosotros sí que vemos en esta ley, que a pesar de que se justifiquen con una motivación, vemos que sirven para otras cosas que ya hemos visto que han pasado, que no es una cosa que es que podría ser una posibilidad, es que gracias a esos resquicios, a esas cosas que se legislan de una forma que está motivada supuestamente para un caso concreto, luego resulta que eso se utiliza mal por esa discrecionalidad y esa interpretación que tienen algunos artículos, se utiliza mal y entonces acaba perjudicando el interés público y merma las garantías de proteger el interés público y el interés general de la ciudadanía, además del medioambiente. Yo en diez minutos no da tiempo a contestar todas las cuestiones. Las cuestiones técnicas las podríamos discutir y, de hecho, a mí me hubiese gustado que pudiéramos discutirlas de una forma bien hecha, no con intervenciones así secadas, sino poder discutirlas realmente con los artículos y ver realmente dónde están los fallos, ¿no? Porque esa es la labor que como ciudadanos creo que tenemos que hacer de exponer motivadamente cada fallo, cada cosa que vemos, dónde se puede ir, aunque el legislador no lo haya pretendido, puede no haberse dado cuenta de que está abriendo una puerta que no debería de abrirse. Todo esto, pues, se pule con una tramitación ordinaria, con diez minutos de comparecencia, pues, o de respuesta de comparecencia va a ser complicado. Yo puedo responder algunas preguntas sobre lo que nos parece respecto a si los cambios que se proponen realmente son urgentes y están motivados por esa urgencia y si van a generar lo que dice la legislación que van a generar. Respecto a la dinamización turística en las instalaciones portuarias y en el sector de la navegación, pues, nos parece que no es especialmente bien encaminado las propuestas que se hacen a generar eso. Pero, bueno, habría discusión sobre algunos de los temas, pero sobre todo se quitan garantías y, por ejemplo, como se decía, ¿no? Algunos informes, si no son sectoriales, pues, no hace falta pedirlo. Bueno, pues, a lo mejor un informe de la cofradía no está en la legislación sectorial, pero sí es necesario que se emita para ciertas acciones o usos o infraestructuras en las zonas portuarias. Y me parece que eliminar esa posibilidad, pues, no es bueno. Luego, respecto al acercar la toma de decisiones a ayuntamientos o a niveles más bajos de la Administración, es un riesgo de discrecionalidad. En los trámites ordinarios puede participar todo el mundo, todos los afectados, y eso modula y hace que las propuestas estén encima de la mesa. Pero que la decisión final recaiga en Administraciones o en ámbitos de la Administración con menores garantías, porque hay menos informes, porque es algo más discrecional, es peligroso precisamente por eso. ¿Por qué más discrecional? Y porque, además, precisamente los ayuntamientos son la primera línea de Administración y son los que más presiones reciben por particulares y empresas a la hora de realizar actuaciones concretas en su ámbito. Por lo tanto, hacer ciertas decisiones que se acerquen al ámbito del ayuntamiento no siempre es positivo para el interés general. ¿Vale? Luego, pues, el hecho de las modificaciones de la Ley del Suelo, pues eso, fomentando otra vez la ocupación y el desarrollo en el ámbito, en vez de redirigirlo, como bien decía el diputado socialista, haberlo destinado el esfuerzo a otra forma de reconducir esa actividad, haciendo que se adecúe lo que ya está construido, se fomente más la rehabilitación, se fomente más la ocupación de lo ya construido. Pues, por supuesto, es mucho más positivo el reformar que el construir más. Tenemos un sobredimensionamiento de vivienda construida en nuestra región impresionante que viene precisamente del boom inmobiliario especulativo que hubo desde el año 2000 durante unos cuantos años y que precisamente nos llevó a una crisis económica muy grande. Sí, hubo gente que ganó dinero en el corto plazo, pero a largo plazo nos ha producido mucho perjuicio en el interés general de toda la ciudadanía. Por lo tanto, creo que no es o creemos que no es precisamente la mejor forma el volver a repetir el error para salir de una crisis que, además, es una crisis global, tiene unas características diferentes a la del sector inmobiliario y con construir más no creemos que vaya a ser la solución. Y, bueno, pues, no me da tiempo a hacer más valoraciones, pero nos hubiese gustado poder participar en esta ley y que hubiesen órganos consultivos que hubiesen informado para evitar fallos que algunos son bastante graves desde nuestro punto de vista porque crean inseguridad jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luengo. Cerramos la sesión y retomamos una nueva sesión de la Comisión de Política y Territorial en cinco minutos. Gracias. 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 Gracias.